Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Look at all I know they're crazy I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas From my father, from my father I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas From my father, from my father Feliz Navidad 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Y se empieza todo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Lo peor año de felicidad! ¡Uy, alegría! ¡Se viene la fiesta! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Lo peor año de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Lo peor año de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Con el ritmo latino